Estación séptima Jesús cae por segunda vez Otra vez el Señor de los cielos volvió fatigado el polvo a besar y otra vez los espirros crueles en él desfogaron su ira y crueldad Por que Redentor nunca más caeré en el pecado Ya lloro mis culpas y os pido perdón Madre afligida, nevenando más Logra por la gracia de nunca pecar Señor Pequé Padre Luis, lo que estás en la tierra Santificado sea tu nombre Venga a nosotros su reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Perdón, oh Dios mío Perdón, oh Dios mío Perdón, oh Dios mío Perdón e inlutencia Perdón y venencia 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 y crentas felices de amor y humildad, y crentas felices de amor y humildad. Estación octava. Jesús consuela.